hola comunidad buenas tardes hoy vamos a jugar un juego que se llama adivinanzas vamos a hacer adivinanzas como nosotros hacemos en nuestra escuela de las mañanitas vamos a hacer adivinanzas usando fruta pero ustedes pueden usar juguetes o pueden usar vegetales pueden hacer usar muñecos la idea es pensar en los atributos que son las características que describe un objeto y podemos usar palabras de matemáticas de tamaño si es grande o pequeño de forma que es un óvalo si es un círculo si es un rectángulo de medidas si es largo o corto cuántos colores tienen uno dos tres cuatro cinco listos entonces vamos a usar palabras muy especiales que usamos en las mañanitas las palabras que usamos para describir un objeto se llaman adjetivos pueden ser adjetivos adjetivos muy bien entonces vamos a observar esa fruta podemos observar la fruta cómo se llama esa fruta muy bien es una fresa y vamos a observar esa fruta cómo se llama esa fruta si son uvas ahora vamos a observar esa fruta cómo se llama esa fruta es un plátano algunas personas dicen banano o maduro vamos a usar la palabra plátano cómo se llama esa fruta es una pera y esa fruta es una sandía muy bien tenemos uno dos tres cuatro cinco frutas ahora voy a hacer una adivinanza estoy pensando en una fruta que es pequeña que tiene tres colores y tiene pecas negras pequeñas que es una fruta que es pequeña que tiene tres colores y que tiene pecas negras pequeñas con frutas que piensa si esa es la fresa porque tiene es pequeña mira tamaño tiene tres colores verde rojo y negro tres colores y también tiene pecas pequeñas negras excelente ok vamos a hacer otra adivinanza estoy pensando en una fruta que tiene tres colores que tiene una forma como un óvalo que tiene un otro parte que es un óvalo pequeño listos tiene tres colores son una forma de un óvalo y tiene otra parte de esa fruta que también es un óvalo pequeño excelente es la pera mira tiene tres colores verde café y amarillo tiene una forma de un óvalo aquí en la fruta pero mira también tiene una forma de óvalo de la hoja ese es el tallo ese es el tallo ok una adivinanza más estoy pensando en una fruta que tiene dos colores que tiene formas de círculos y tiene que tiene seis partes de la fruta que se parece como bolitas ¿cuál fruta es? ¿qué es? tiene dos colores tiene forma de círculo y tiene seis partes de la fruta que se parece como bolitas o pelotitas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿qué es? ajá son las uvas mira tiene dos colores verde y morado tiene forma de un círculo si lo cortamos tiene forma de un círculo y tiene seis partes que se parecen como bolitas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis excelente ahora ustedes pueden jugar adivinanzas con tu familia pueden usar fruta pueden usar ¿qué más? trocas ajá pueden usar ¿qué más? peluches muy bien hasta que pueden usar calcetines muy bien entonces vamos a jugar adivinanzas Gracias gracias Gracias.